Música Buenas tardes Si os parece ya sé que ahí estáis con los postres y demás yo aquí a la corrente le he obligado a poner el postre rápidamente se ha portado bien entonces si queréis pues ya que son las cuatro y cuarto pues vamos empezando el debate supongo que tendréis algunas preguntas, no sé si hay por ahí algún valiente puede ser lo más público puede ser romper el inicio igual que Guillermo preguntará algo a José o no todavía no te dejamos para otra no sé tenéis alguna pregunta o damos por cancelado la secretaria venga me iré bueno no no os he comentado pero si queréis me iré ya tengo pero si queréis ir diciendo el nombre cuando 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 voyéis pidiendo la vez os vamos posando el micrófono decís el nombre y luego hacéis la película venga muchas gracias a todos bueno bueno yo soy Lidia y quería preguntarle a mi socio esos números que has dado cuando hablamos del nivel de inversión que es la importancia de la inversión y hablábamos de dos tercios un tercio es decir que la administración pública o lo público puede poner un tercio pero hay que cumplir los dos tercios de lo privado por lo tanto porque muchas veces eso no se entiende yo creo que hay que hacerlo entender realmente hemos avanzado mucho en la inversión de los rivales porque ha habido una gran inversión por el mundo privado por eso estamos en esos números o sea por mucho que invierta lo público no vamos a conseguir el 3% o sea la importancia es que el gobierno o las administraciones sigan manteniendo ese nivel de inversión pero que también invierta un dos o sea los tercios las propias empresas no sé si estás de acuerdo conmigo o no si totalmente de acuerdo le iré totalmente de acuerdo incluso a nivel estatal lo mismo que pasa que está la menor se anda casi un 50 50 o sea que está alejado yo creo totalmente estoy totalmente de acuerdo que tiene que ser dos tercios privado y un tercio público y en los países que están avanzando eso se cumple se cumple bien no totalmente la propuesta o sea que no basta con pedir que sea la administración no tiene que ser la administración aparte para llevar adelante los proyectos de innovación al final donde se gestan son de ser en la parte privada la parte privada la administración además del dinero también es importante lo que he dicho antes de dar unas directrices crear un clima un clima bueno ese también es un tema un tema importante esa acción de la Comisión Europea en el 2001 dice sería bueno que para el año 2010 el 12% de la energía sea renovable y que sea el 32% de la energía lo que son duro y eso se cumplió entonces que también es un tema luego otra cosa que necesita también la empresa es que se valore o sea que la administración ayude a valorar y a cooperar crear objetivos comunes yo creo que sería bueno por ejemplo para el nuevo gobierno vasco que se va a montar ahora decir vamos a tener una conversación que quieren los industriales porque a lo mejor o sea que sería bueno escuchar también a la parte de los industriales y los industriales escuchar a la administración que también tiene sus temas hacer hacer temas comunes no 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 discutir o sea en plan esto sino en plan de colaboración totalmente da problema en los servicios pero luego la administración podría también poner objetivos para decir vamos a hacer ese miedo que Dios a lo mejor no hay que morir José Manícuar ¿cuál es el mayor miedo? tratar con Europa tratar con los 10.000 clientes que tenéis por ahí con los 500 empleados con la familia metida dentro de la empresa ¿cómo se conjuga todo eso? bueno tampoco es que todo o sea quiero decir que yo creo que lo más importante para nosotros es ya le damos mucha importancia trabajar en la empresa y poner unos valores que no dependan de la 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 el árbol el tronco son los clientes la rama son los proyectos los proyectos eso se ven por ahí pero luego quedan las raíces que hay que regalar y todos decimos nosotros es muy importante los valores que no dependan de la convención por ejemplo confianza en que nosotros confianza entre las personas que trabajamos que demos confianza a los clientes y que demos confianza a la administración que no se la vamos a jugar esa es una parte segunda parte ética o sea respetar o sea desde la una persona que entra a la empresa que sepa que no hay nunca ningún motivo para saltarse las barreras de la legalidad a todos los clientes y que hay que respetar el país que está si estamos en Francia o en Portugal tenemos que respetar las leyes pero el tema de la ética todos los hemos visto la mayor consultora del mundo los Arturos que yo les llamo Arturo III me arrebalaron la cabeza por falsificar las cuentas de Ebro ha habido también aquí algunas cosas también algunas valoraciones cuando se vendieron algunos bancos y tal hubo algunas cosas entonces no hay motivo para saltarse yo estaba trabajando en el gobierno de Navarra y yo lo que te soy el presidente y el consejero de Industria fue a la cárcel para varios años la que lo hemos vivido y todos hemos vivido ética tercer punto la cooperación vivimos en el siglo XXI cooperar es difícil pero es muy importante luego la innovación bueno la innovación la vamos a repetir porque es el tema la innovación la innovación la innovación de un tablo y aquí no tienes miedo que se va a votar la innovación en el trabajo ya llevamos 40 años y todavía no hemos empezado la cartera y luego compromiso si hemos adquirido un compromiso tenemos que cumplir lo hemos dicho una oferta baja nos hemos que hacer los dedos hay que cumplir la segunda ya es planilaria luego a nivel de cooperativa queremos todo el mundo quiere más libertad de trabajo y tal bueno es la moneda que tiene dos caras que es la responsabilidad de la otra nosotros de todas formas tenemos una la cultura de la empresa y el respeto a las personas cuando una persona se va de la empresa yo le pregunto ya se ha requisito primero personalmente y profesionalmente mandaba varios de misioneros de la oficina de Bruselas quien será Bruselas oye pues si me gustaría y tal luego Bruselas se llega a un osteaco y entonces se va y dice bueno lo aceleramos ya se ha requisito personalmente profesionalmente o sea todos los tenemos que enriquecer nadie yo creo que cuando uno empieza una empresa Peter Blum que decía que mientras de cada empresa hay una decisión valiente pero nadie piensa en la perdida ahora si es sobre el mínimo ganar para que cobrarnos yo me diría la presida sin mar sin mar casi sin nada pero el el tema ese es eso es importante el tema de la cultura la cultura que voy a decir la cultura es la el alma de la empresa se mueve a la estrategia para desayunar ha citado a Einstein ahora te pasa Luis y has dicho entre otras cosas que decía asegúrate que se quede eso está muy lleno por el tema de talento ahora estamos dando muchas cuentas al asunto del talento siempre se ha hablado del talento pero bueno se trata de que de mantenerlo de tenerlo motivado de que si se van que vuelvan de atraer talento eso es como estáis funcionando que estrategia tenéis dentro de esta bala sobre todo teniendo en cuenta además que que vuestro personal es un personal también pues de mucho nivel de mucha titulación de muchos financieros de actores gente también joven como funcionáis esa cultura de talento y un poco también con la cultura de la cartera de los asunto algo de eso sabemos por ahí tenemos también alguien que nos puede contar cosas de esas y si quiere lo más actual pues lo dejamos también pero ¿qué nos puede contar? Bueno estamos ahora estamos ahora en un momento que estamos hay una gran demanda en este momento hay demanda de técnicos a todos los niveles y nosotros estamos sufriendo también sufrimos más en las grandes ciudades París, Madrid o Barcelona en las pequeñas pero estamos sufriendo y luego hay también un cambio de mentalidad de los jóvenes muy fuertes que es decir que cambian es una una un tema general ahora lo estaba comentando aquí con la amiga de Isabel que está en recursos humanos y tal nosotros también estamos sufriendo en lo que más en grandes ciudades pero entonces lo de tener talento también bueno pues el Héctor lleva 37 años en la empresa es un ejemplo y entonces pues los ejemplos dentro de la empresa también es importante y hay gente que se pero vivimos vamos a sufrir en la etapa porque vamos a estar en una etapa que hay más demanda que oferta a todos los niveles también los albañiles para que están entrando y entonces bueno pues es un tema es un tema de que nosotros hacemos lo posible es una preocupación la formación para nosotros es un tema muy importante o sea que la gente vaya progresando invertimos muchísimo en formación formación para aprenderse a ser a dirigir a aprender muchísimo en formación pero la retención del talento nosotros no necesitamos retención sino utilización no nos gusta la palabra retención pero fidelizar hacemos lo posible pero no no va a ser y luego el cambio de mentalidad de la gente joven es distinto que en los tiempos en relación con con esto lo que estás comentando lo primero es el factor humano para investigar y más de más esto yo en mis tiempos veía como todos los proyectos que tienen que ver con investigación con aumento o incremento de los tangibles etcétera tenían una cierta diarricidad porque se podía decir que tenía clara el proyecto que producto que modificación de un producto que cuál era el cronograma pero todos esos proyectos que tienen que ver de cómo implementar el conocimiento interno de la empresa no en base a traer un talento en baladona que me recuerda sino cómo cambiar el modelo organizativo para que realmente exista una cooperación entre las personas de la empresa porque si las personas de la empresa saben cooperar internamente ni mal van a saber cooperar con centros de restauración etcétera pero cuando presentamos un proyecto de ese tipo podría ser innovación en procesos o innovación en organización etcétera era bastante difícil encontrar una salida de ese proyecto no sé si os ha mejorado pero con la economía del conocimiento eso está depende de administraciones pero ha sido difícil estoy de acuerdo que tú eres más fácil cuando es una cosa cargible que estás diciendo pero sin embargo en temas de organización que es importante que no sé para el copify o el bien no hay no hay un proceso de no se fabrica nada no hay que fabricar coches en el copify y los coches están allí tampoco hay desvantajes en el personal porque cada uno es jefe el día no hay que localizar tampoco los servicios de limpieza porque cada uno se lo organiza entonces en los temas yo pienso que las administraciones todavía deben ir de dar un poco hacia los temas que son cada vez más importantes vemos una en el tema en el comunitario no sé cómo se llama la noves aquí está cuando sabes idealista o sea el tema de estos pues es un tema que puede estar de la administración yo quisiera que la administración arrancase más en el sentido pero todavía no está más que los interrindos y los activos los en el soles que está bastante poco relacionado con esa innovación en los procesos, innovación en los organizativos. A mí eso me ha sorprendido y te lo iba a preguntar, pero no sé si podrán estar con el comunicado un poco más, porque al final, tal y como vemos, la innovación es potenciar la creación de ideas que se implementan y generan valor. Valor para tus procesos, para tu empresa, para tus proveedores o para tus clientes y por tanto los puedes facturar. Eso por una parte. Y luego por otra, lo pensabas que es que la innovación tiene que ser integrada en la estrategia. Lo creo totalmente. Mi pregunta es, ¿cómo lo estáis viendo que se implementa? ¿Cómo promovéis que se implemente esa innovación dentro de la estrategia? Bueno, lo que dices, bueno, igual es una simplificación, pero lo que vimos ahí en la simplificación de Lima, pero lo que tiene que haber es que comercialización. Entonces, para la innovación hay que ponerlo desde el primer momento si no tienes, o sea, dice, bueno, hago una innovación y ahora le pones que haberlo que hacer. O lo que he dicho de partir, es decir, de captar esa demanda directa o indirecta todavía. Ahí está, yo creo que está un poco la clave. Es una simplificación, el IVA no hay innovación. Lo que tiene que haber es comercialización. Si no hay comercialización, no hay innovación. Cuando hay comercialización, se generan bienes para el que ha hecho el proyecto, se generan bienes para la administración, de una forma de decir, el IVA, pues es una forma un poquito burda, pero es una cosa para decir, estás ya generando, generando, generando este tema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Mira, España es la décima potencia en generación de artículos científicos. La 30 en innovación. Europa está haciendo más investigación e innovación. Europa en general. Mucha universidad, pero no tenemos, de las que han dicho, al principio Microsoft, Alphabet, Lidia, y los estros, y los que tienen su pregénero, no tenemos ninguna de universidad. Ahora, eso sí, somos muy buenos, muy buenos, generando artículos científicos. Muy buenos generando artículos 18, es decir, señores, bajemos de la nube y pongámonos a trabajar. Trabajar es hacer. Hacer es venderlo a hacer. Hacer es venderlo a hacer. No les tengo muchos artículos. Yo he sido tres años investigador, estoy en la tarota, y he publicado, y temas, y además, me pagaron un viaje a un progreso científico, lo he vivido, y es importante. Pero lo que más es que estaba en un laboratorio, estaba en contacto directo a mí, me pagaba una empresa, una empresa, me pagaba a mí, y cada cuatro meses venían, yo le presentaba a los dos, me llevaban a comer, la que dos tiempos, a un buen restaurante, como este, pues entonces, siendo todavía el de los dos, no lo quieres, entiendes, pero aprendí allí que la innovación tiene que estar. Llegaba en un laboratorio, me dices, bueno, tú estás en la empresa, estás en total, o estás en, o sea, dónde estás, estás trabajando para la empresa, estás en la empresa, o estás trabajando aquí. ¿Por qué? Porque era uno que trabajaba en el laboratorio, que se iba un tiempo a total, y uno de total que venía al laboratorio. Eso falta. Yo lo viví en ese tema. Bueno, ahora resulta que total es cliente. Pues yo no es un tema. Pero el tema está, el tema está en decir que, que tenemos que acabar una vez ya con, de ser campeones en lo que, a mí me sabe mal, y las universidades, claro, no, no, la primera responsabilidad que tiene una universidad, es a estar en contacto con las empresas, y ayudar a que se genere esto, y ayudar a, y colaborar es poco, entonces, ahí es, o sea, el décimo mundial y tal. No, no, o sea, yo solo he dicho al, al abarco que se habla, el, este, el amigo, Juan, que es secretario de Estado de Innovación, eso lo he hablado con él ahora, que era de Navarra, ya está aquí, y él está, y él está también de acuerdo, ya basta, que empezamos el de, ojalá bajemos, pero bajar fuerte, pero que subamos el de oro, estamos en el 30, estamos en el 30, entonces, que eso tiene que cambiar, eso es un poco, luego lo de generar, y va, pero, que hay que generar, o sea, que tenemos que generar, o sea, hay que generar, si no generas, pues no hacemos nada, y lo vemos, regiones que esternos por debajo, de esas cosas, de un sitio, entonces, pero entonces, decimos, estamos en una región, miramos para abajo, miramos para arriba, esa es la pregunta que nos ha guardado, que, que hace, que tiene que hacer ahora, la comunidad autónoma vasca, mirar para abajo, o sea, ya somos el, estamos en el 2,3, y somos los primeros, estamos en, lo de dentro, esto, o vamos a mirar, a mirar arriba, o tenemos que mirar al 3, o tenemos que mirar al 1, el 1,4 está España, ahí, lo vamos a pagar, muy caro, el que 1,4, está en un país, el que está, me entiendo, el 1,4, muy caro, subiremos el turismo, pero lo vamos a pagar, muy caro, eso no, no se puede hacer, no podemos mirar para adelante, siguiendo el 1,4, a donde va a mirar, al 2,3, va a mirar al 3, o va a mirar al 1, no he tomado por el 0, un segundo, acá el mismo, esto, bueno, ya vengo, porque no parece que haya, yo también, que quiera comentar, esto, vale, tú estás hablando, procesos de investigación, procesos de investigación, desarrollo, etc., proyectos, aquí tenemos un salón barroquia, que nos hizo una exposición, en su vida, sobre, el concepto de, de innovación empírica, innovación científica, innovación empírica, comia, y desarrollo, de lo que has visto, o de lo que nos lleva dando, la experiencia, o innovación científica, ligada ya, al análisis profundo, de cómo funcionan, los ambientes físicos, los proyectos que estáis presentando, en qué proporción están en los proyectos, es decir, llegar con procesos de investigación profunda, de la universidad, representamos miles de proyectos, en el regional, nacional, y europeo, entonces, los proyectos europeos, que vamos a estar en el chat, que presentamos en los proyectos, al año o así, ahí puede haber proyectos, que están más cercanos, al tema, digamos, la innovación científica, ya vimos dentro, es investigación, cosa que suele, la investigación es buena, y los, ahora, fijaos, con todo el tema, de la ingeniería artificial, o que, digamos, hay, hay proyectos, en los, digamos, en los europeos, en el champion, ahí habrá más cercanos a esto, no, los proyectos regionales, estamos más, tierra a tierra, pero, yo creo, en lo que he hecho antes, en Amor, y en Arac, y en Paracés, en accedero, que es en Voladora, no tenemos que mirar solo, al accedero, de la tecnología, tenemos que mirar también, a luego, a ir bajando, progresivamente, y a Napal, no es, no es desembocadura, quisiera decir yo, el Ebro, nace en Fontibri, pero luego pasa por Barrioja, pasa por Navarra, pasa por Aragón, pasa por Lérida, no mirar solo a Tarragona, quiero decir, ¿no? Y entonces, que hay, que, que tampoco, podemos estar pensando, siempre, en el accedero, tampoco podemos estar, convirtiendo, con el India, con esto, y tal, nosotros, ahí, hemos perdido la batalla, pero, sí, en las otras partes, sí que es importante, también, luego, los avances que haya, en investigación, yo he estado con Barrioja, que ha trabajado tres años, en investigación, y es, es también, un bonito, el aceptar, pero, sin perder, sin perder, la, la unión, y la perspectiva, de, de transferir eso, a una, a una empresa, no creo, todo lo que sea transferir, estamos ahora, en el momento ese, de, de transferencia, a la empresa, pero, la investigación, ha sido, y es, la suerte, Bueno, José Manuel, por ello, se necesita, por la presentación, si es aquí, ha venido, la barra, de motiva, etc., a ver, a ver, hay una cosa, que me ha dado la atención, si eres una persona, que, cuando hace, cuando, ¿no? el tema de la innovación, lo promete, es perfectamente, has dicho, en un momento, eh, la empresa, genera conocimiento, no está innovando, algo así, o la innovación, es conocimiento, genera conocimiento, está innovando, no está haciendo algo así, me queda con esa fuerza, porque, a mí, el tema del capital intelectual, y, vas a ver, donde quiero llegar, y te quiero preguntar, el tema del capital intelectual, que la generación de conocimiento, normalización, no importa todo, hay un discurso de carlo, no hay un número de toda la presentación, la palabra inteligencia artificial, una vez, y te parezco dos, nadie va a la atención, porque, como sabemos, está pegando por todo la caos, y nos va a ver la realidad, la inteligencia artificial, le gustaría ser un otro, entonces, esa generación de conocimiento, cuando, 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 se genera, eh, y surge, la inteligencia artificial, que, en mi opinión, es un trasvase, por capital intelectual, de una organización, a las máquinas, yo, te lo veo aquí, la pregunta es, si hablamos de inteligencia artificial, se puede hablar de innovación, artificial, las, eh, esa inteligencia artificial, creada en base de datos, podrá ser capaz de innovar, y opinar del tema, puede. Bueno, lo que he dicho, era que, la investigación, genera, conocimiento, con ese conocimiento, la innovación, genera luego, productos, servicios, o procesos, vale, eso es un bonito, pero me alegra mucho, no he hecho la inteligencia artificial, expreso, si imagínate, que hemos, hemos comido a las tres de la tarde, si sale el tema de la inteligencia artificial, luego, un tema también muy querido, es el tema de la industrialización, que podemos hablar, pero ese tema, hay quien los, hay, lo decía, hay algún vídeo por ahí, de Guillermo, muy bueno, sobre la industrialización, que ahora hay una revolución, todo el mundo, Europa, y todo el mundo piensa, tenemos que reindustrializar, los Estados Unidos, tenemos que reindustrializarnos, eso de buscar, vender más barato, buscar más barato, que nos producan fuera, primero los productos, y luego la tecnología, y todo eso, ahora eso, todo el mundo se tiene que volver atrás, industrializar y tal, pero volviendo a la inteligencia artificial, te agradezco la pregunta, la inteligencia artificial, ha venido para atrás, la inteligencia artificial, ha venido para atrás, como cuando surgió el tema, ahora, también, miró el Google, y ahora tenemos lo de las redes, y la gente joven y tal, tiene sus peligros de inteligencia artificial, tiene sus peligros de inteligencia artificial, eso de que falsifica caras, y igual, tenemos esto, y habrá muchas más, pero la inteligencia artificial, también, y para qué más, lo que pasa es que, estamos hablando también, los que están en amor, ahora están diciendo, Microsoft, que quieren invertir, en una, en un, en un computador, porque tiene algo, porque ahora, la inteligencia artificial, va a estar avanzando, a la vez que avanza la comunicación, entonces ahora que quiera, un, ya vamos a leer, ya no sé cómo llamarle eso, de 100 mil millones, de dólares, luego, que va a necesitar, una central eléctrica, ya han dicho esto, en checomillas, entre paréntesis, que sea, nuclear, o sea, ese supercomputador, va a necesitar, para la central nuclear, para alimentarlo, pero la inteligencia artificial, los beneficios, ya se han visto, ¿qué hacemos nosotros, que estamos, somos poblerinos, estamos en un puero, en un puero, como Pamplora, porque en un puero, mirando desde el mundo, pues Pamplora es puero, y si no estamos, hay un tipo, más o más puero todavía, ¿cómo vemos nosotros esto? que, pues, lo mismo, que, hacerles, de verbo hacer, nosotros no estamos aquí, en la inteligencia artificial, o sea, que he dicho, la última frase, lo importante no es la tecnología, sino conocer sus ventajas, y aplicarlas a lo nuestro, ¿qué podemos coger nosotros, cada uno de los que estamos aquí, con la inteligencia artificial? Nosotros, que somos ahí, una cosita pequeña, caballando eso, es una cosa que ha nacido, porque es un puero lerino, pues, pero, hay una cosa, nosotros ya estamos haciendo, Guillermo, que está también diando, hacerles de verbo hacer, entonces, hay gente ya trabajando, que nosotros estamos aplicando, la inteligencia artificial, para mejorar lo que nosotros queremos, que son, pues, gestionar, o sea, definir proyectos, etcétera, pero pasar al hacer, o sea, basta ya, basta ya, de hablar, o sea, tenemos que pasar a hacer, nosotros, somos la inteligencia artificial, y vemos, ¿qué podemos hacer aquí? Y hay unos que están trabajando, primero, entonces, ahora estamos apreciando hacer, luego habrá que hacer, luego hacer de verdad, luego a ver, cuando podemos saber, que, 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 también va a gustar, eso para el hecho, con el gerundio, el gerundio, el gerundio, pero es, no va a hacer, lo que estamos hablando, de que hay que hacer, hay esa parte de, eso es decir, bueno, pues un poco lo de inteligencia artificial, que es como cuando surge, el, 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 no, tampoco vimos cuando, cuando el internet, o sea, pues, no sabíamos donde esto, cuando estábamos un poco dudando, pero, la inteligencia, hay unos beneficios, ya que son, son claros, o sea, para, 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 se han puesto, los ordenadores, y dice, bueno, a ver, litio, no hay en el mundo, todo el mundo ahora tiene litio, que, elemento, más parecido al litio, podemos generar, entonces, se han puesto todos los ordenadores a trabajar, y dice, han dado unas, no existe ese producto, pero han dado unas listas, ha habido luego también, en la, en las, en las enfermedades estas, en las bacterias, que, que, que no se sabe compartir, se van vendiendo las bacterias, se han conseguido avances médicos importantes, en Estados Unidos, o sea, ya hay cosas, que va a hacer, que tiene sus peligros, o que puedes falsificar, que te puede, en esto y tal, todo ese tema, pero, la inteligencia artificial, no es para quedarse, y, eh, es ese, y luego, el crecimiento de la envidia este, claro, lo que pasa que están entre, está Taiwán, que hace, que hace unos chips, están los de envidia, y están los órganes, que son los que manejan, pues la lucecita, eso para hacer, entonces, claro, lo defendemos, de mucha gente, pero, nosotros, estamos, como encorrerinos, aprendiendo, aprendiendo, a, la inteligencia artificial, que podemos aplicar, para lo nuestro, y habrá igual, cuantas personas, si ya no podían ser, treinta, treinta personas, nosotros, tenemos treinta personas, y dicen, a ver, voy a aplicar, a lo que estoy haciendo esto, a ver como va, yo, 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 sí, para, vaya, Gracias, señor. Incentivar la investigación en una marcha, en unos canales de la fusión. Y yo quería un poco saber cuál es el comportamiento en sus empresas en las que trabajan, si son pymes o si son bellas o grandes empresas. Porque parece ser que las pymes no inlovan. O inlovan muy poco. Las pymes están más o menos consolidadas. Los datos dicen que no, que hay los que no. Entonces, es un gran problema, porque si no se innova, no innovan las pymes, pues al final la innovación se está parando. Otro asunto que parece que aquí no innova es la administración. La administración no innova nada en sus procedimientos. Es una vergüenza. Coge el procedimiento manual y lo pasa al ordenador. Eso no es una innovación. Eso es un cachondeo. Entonces, ¿cuántas administraciones les encargan innovar de verdad? Y entrar en cuestiones de fondo de verdad. Y tercero, lo de la universidad. ¿Tienen encargos de la universidad para realmente innovar después en las empresas o emprender empresas nuevas? Que yo creo que hay un problema en que no se emprende. Porque si las que ya existen pequeñas no innovan, la administración no innova, como no se generan nuevas empresas, no se innova. Todas esas empresas americanas que han dicho las cinco, todas eran de emprendizajes innovadoras. No eran cosas que habían dicho las empresas ya instaladas. Sino eran cosas nuevas. A mí me gustaría saber qué porcentajes en la práctica real hay de estas situaciones. Bueno, primero, si trabajamos con pibes, trabajamos con pibes. Hemos trabajado con pibes y trabajamos muchos. Trabajamos con miles de empresas. Entonces, ahí todos no podían ser grandes. Poco a poco, las empresas grandes nos van buscando más, porque ya podemos gestionar proyectos más grandes. Bueno, y luego que nos hemos cogido unas prácticas, no es fácil porque dicen, bueno, búsqueda de ayudas, y la búsqueda de ayudas se pone. Nosotros estamos trabajando ya en el, estoy hablando, en el programa, en el framework, programa, programa marco, 10. O sea, el programa que va a haber ahora está del 21 al 28. Y luego del 28 al 34, nosotros ya estamos trabajando. Ya queremos proponer cosas. Y nosotros ya conocemos los programas que va a hacer la Comisión Europea, ahora en el horizonte Europa y los Atlánteres, de los dos próximos años. Eso no es una cosa pequeña. Eso es una cosa, tenemos un sistema, tenemos nuestra IMAX, un sistema nuestro que habremos inventado más de 10 millones de euros, que tenemos estudio, que es para manejarnos dentro de nosotros. En 13 sedes, en 500 personas, con las empresas que hay que interactuar, y todo ese tema. Y también tenemos, hemos desarrollado ahora uno que habremos vendido 6 o 7 millones de euros, nos acogieron un proyecto que es el CAILA, para decir, nosotros, cualquiera de las empresas, si estáis aquí, un chaval nuestro que ha entrado en un mes, sabe todos los proyectos que haya presentado en cualquiera de las redes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos surgido las bases de datos, tenemos los mecanismos, y decimos, pues la empresa de tal cuantos proyectos, uno que os ha entrado, nos cuesta a nosotros un cuarto de hora. Y también nos cuesta decir, ¿quién es un caballo ganador en Europa, en este tema de tecnología? Porque lo importante no es la ayuda, lo importante es el éxito del proyecto, no es si le han dado ayuda, si le dieron ayuda, no sé si le dieron a Steve Yoss o no, lo importante es el éxito del proyecto. El chaval este de las tortillas que he visto antes de ayer, bueno, pues nosotros le hemos gestionado a la vida, pero eso no es lo importante. Gestionar ayudas es fácil cuando tienes un gran proyecto, y tiene que ser un proyecto que sea prometedor, no todos llegan a esto, pero entonces, pymes, trabajamos, las pymes innovan mucho, y ahora tanto, se han dado en cuenta las grandes, que las innovaciones lo que tienen que hacer es pasar, ponen anuncios, ¿quién le soluciona a esto? Ponen anuncios, entonces, las pymes están trabajando y son, siguen importantes. Luego, la universidad, la universidad, nosotros trabajamos con la UPV, y las universidades tienen que mejorar, pero en las universidades, trabajamos mucho con la competencia, trabajamos mucho con la, con de comillas, por ejemplo, la de los, esto, trabajamos con Deusto, trabajamos con las universidades, hay universidades que, que, que trabajan, y que están, se están acertando también, en ese tema. Habrá otras, también queremos que vayan más, yo pienso que, ya hemos dicho, lo que está, con el, orientado a las publicaciones, yo las prohibiría, casi, en teoría, no solo no le, no le pago, no le beneficio, sino que le prohibo, ya, ya publicamos ya bastante, o sea, en ese tema, que, 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 universidades no emprendedores, el emprender, bueno, pues, todo lo que sea emprender, es, 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 bueno, al que la administración no, no, no innova, yo creo que hay, hay, la comisión europea, ya, ya ha innovado en ese tema, y hay administraciones que, que innovan, yo creo que la administración, de la economía autónoma vasca, en algunas cosas, si está, si está en, si está en punta, en ese, en ese 2,3% de innovación, yo creo que la administración, toda la administración, que puedan, que se puedan mejorar, por supuesto, el, no sé, y luego, el emprendimiento, el emprendimiento, pues, todo lo que sea de emprendimiento, pues, este, este, nos metemos en todos los charcos, donde nos llaman para el tema de emprendimiento, los anuevos, a veces, con, 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 en vez de beneficio, porque cuando estás, cuando estás trabajando con las startups, pues, bueno, también tienes, o sea, no, no todo, no todo, hay que poner el cedazo entre el tema, pero, trabajamos con las pymes, y las pymes, hay muchas, incluso las grandes, ven que, que su camino directo es, colaborar con pymes para avanzar, ponen, tengo este problema, ¿dónde me ayudas? Y eso, cada vez ahora se está haciendo más. Buenas tardes, la pregunta es bastante sencilla, en principio, me ha agradado, de la forma de exponer, se la ha dicho que es una persona humana, que habla con todos los poros, pero, me quedan un par de dudas, que me gustaría que me acasaran así, en principio, toda la percha de su exposición, se apoya en Europa, y Europa está en este momento, no voy a decir en derribo, pero, en instancias complicadas, esa es la parte que, yo veo, más difícil de ejecutar, es decir, una Europa, que no sabemos, hacia dónde va, con un montón de fondos, que se van a dedicar a defensa, con países dedicándose, a actividades defensivas, no solo defensivas, en cuanto al tema de militar, defensivas, en cuanto a la propia economía, yo ahí, la verdad es que, me alegra el optimismo, pero que lamento, no poder compartirlo. Europa está, no sé si está en derribo, pero es donde estamos, somos el 20% nada más, o sea, ya nos tenemos que bajar del burrito, que estamos, no es, si, no, pero en ese sentido, por ejemplo, no quiero entrar, en la competencia tecnológica, estamos ya fuera de acuerdo, China, Estados Unidos, nos han quitado de la actuación. Bueno, tenemos todavía, unos temas, tenemos, tenemos todavía, en aeronáutica, Airbus se defiende bien, en los trenes, somos un poquito de esto, hay parte, pero sí, de todas formas, no estamos allí, en amón, lo de decir esto, es en el catetero, en todas estas empresas, que hemos visto, ahí no estamos, pero, es donde estamos. Ahora, Europa nos ha beneficiado mucho, a esta parte de aquí, nos ha ayudado, con los votos estructurales, y ahora tenemos, con el Next Generation, nos ha dado 800.000 millones de euros, que si eso genera, unos esto, yo creo que va a producir algo, eso en el PIB. En ese aspecto, nos ha beneficiado, que Europa, no estamos, en la cabeza, está, está claro, y que somos el 20%, en el tema de la defensa, claro, ahí está, los, nosotros, nos produce también, dentro de la empresa, pues tenemos gente que dice, oye, nosotros vamos a jugar, a un proyecto de estos, ¿no? Cada proyecto lo analizamos, y hay, o sea, cada proyecto, decimos, hasta donde podemos llegar, pero, puede ser en la parte defensiva, ahora, yo nací en el 47, y en el 45, fue la última guerra, somos la única generación, que no ha habido guerra, la única, la última, yo nací, pues dos años después, de la guerra, y, entonces, ahora, pero, sí que tenemos, sí que hay esto, en Europa, no tenemos un ejército, si atacan a uno de los, no tenemos una, esto, o sea, pues ahí, he dado unas dudas, a mí me he dado unas dudas, unas dudas fuertes, ahora, a nadie le agrada, nosotros, lo debatimos, proyecto a proyecto, podemos meter hasta aquí, es que esto es una bomba, así tal, está, proyecto a proyecto, pero, podemos avanzar, en, 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 en barcos, más, más, esto, ese es un problema, el de, no sé cómo, no sé qué decirte, o sea, de, más, no te podía decir, más, arrasada, soy el enunzuta, en la intervención, sí que nos decías, como la innovación, tiene que verse como algo, transversal, a cualquier empresa, estamos hablando de innovación, como un elemento, que obviamente, puede ayudar a las empresas, y ayuda, a posicionarse, y a ser más competitivas, en el mercado, voy a poner sobre la mesa, a otro factor, para que me puedas comentar, si ese factor, consideras que puede ser una oportunidad, también para incrementar, o para mejorar, o aportar la innovación, hablábamos de inteligencia artificial, como algo que ha venido a quedarse, otras de las realidades, a nivel mundial, que también han venido a quedarse, son los movimientos migratorios, las personas de otros países, con unas capacidades formativas, en muchas ocasiones, no homologadas, por los lugares, de recibir, en este caso, entonces se le recibe, aquí, en muchos casos, y por otra realidad, como puede ser, de las personas, en situaciones de exclusión, que gracias a la colaboración, de las administraciones, y las entidades, del tercer sector, pues pueden acceder, a procesos formativos, a procesos de inserción laboral, pero que en ocasiones, los términos, empresarial, e innovación, pueden estar reñido con esos, conoces casos exitosos, de empresas, con las que habéis trabajado, en estos años, o referencias, a nivel europeo, internacional, en los que, se han incorporado, procesos, de inclusión social, también al mercado laboral, a esas propias empresas, con las que trabajáis, han dado unos mayores resultados, de efectividad, expertas. He participado, he participado ahora, bueno, yo no estoy tampoco, en el día a día, de las empresas, tengo ya 77 años, y entonces, hay trabajando, pero, bueno, sigo los proyectos, y ha habido ahora, un proyecto, en Cataluña, importante, con un tema, pues de, de exclusión, de recuperación, de gente, de estos temas, yo pienso, que eso tiene que ser importante, en el tema, el tema de la migración, he dicho una cosa, decir, África, está fuera, eso, nos tiene que compararlo, fuera, está, un poquito de Egipto, que está en esto, Arabia Saudita, fijaos además, la investigación, que lleven estos, a donde nos va a llevar, se hace como, con el fútbol, y el, y Egipto, esto, y Sudáfrica, las únicas cosas, África no existe, en el tema, de los elementos, migratorios, aparte, Europa, no tenemos otra cosa, que es que, necesitamos, bueno, yo he leído, alguna cosa, pero que me lleva, lo de Comtebás, y todo esto, dice, no solamente, tenemos que traer, emigrantes, pero aquí, organizarnos bien, ahora en Navarra, los días, ahora yo, no hay, no hay albañiles, y que no van a venir, entonces, pero, organicémonos bien, para traernos, pero, fíjate, yo le he oído, algún empresario, soy de la, soy consejero, de la escuela, de ingenieros de Bayona, y hace poco de ron, algún empresario, de aquí a hablar, y entonces, decía, no solamente, tenemos que echar, emigrantes, para la, un empresario, de la provincia, de Nueva Bascar, grande, no solamente, tenemos que traer, emigrantes, para la construcción, tenemos que traer, estudiantes, de fuera, emigrantes, traernos aquí, pagarles la carrera, y hacer lo posible, para que se queden, a trabajar aquí, porque no vamos a tener gente, lo que nos va a necesitar, nos vamos a, tirar, vamos a estar tirando los tiros, para coger la gente, o sea, en todo el tema, de la emigración, tema de la emigración, tenemos que plantearle, hacerlo de una forma, mucho más seria, hace falta, esto, traerlos, hoy es, tengo algún amigo, de estos, que son muy valientes, y que trabajan con los, con, a ver, ayudando a estos chavales, y tal, y me cuentan casos, esto, esto puede pasar, todavía, con los papeles, un chaval joven, que no puede hacer esto, que le pide el otro, hasta que uno, que le pide 25 euros, para que la arrante, la cola, y tal, pero, que, que, que estamos haciendo aquí, tenemos que arreglar, el tema de la emigración, no solamente, traer, para, a la construcción, tenemos que echar estudiantes, para traernos a una universidad, que acabamos aquí ingenieros, porque somos campeones del mundo, en baja natalidad, tanto Navarra, como la comunidad de Tremolos. Sí, este, es que recasa por tu presentación, se acaba de publicar hace poco, un informe sobre emprendimiento, el otro lado de innovación, innovación vinculada al emprendimiento, el último informe de emprendimiento, los informes GEM, que no se conoce, desde Global Entrepreneurs and Monitor, que es un informe europeo, que mide la capacidad, o la vocación de emprendedora, de una determinada región económica. Y se acaba de presentar el último informe, del año 22-23, en el cual Euskadi aparece, como la penúltima comunidad española, en emprendimiento. Obviamente, la historia que hemos tenido en esta tierra, como bien sabes, también en Navarra, de terror durante tantos años, ha hecho mucho daño, en este ámbito, pero siendo penúltimos, a nivel de Estado, en emprendimiento, pero a la vez, con una capacidad innovadora, como has contado, que tenemos importante, por la inversión que hay en este campo, ¿qué tendríamos que hacer para, tú crees también, ya con muchos años, y que has visto muchos procesos, tú mismo, y muchos procesos de emprendimiento, y de generación de empresarios, ¿qué tendríamos que hacer para generar empresarios en Euskadi? Ese informe que dices, ya veo que me quedaba en tiempo, sí que trabajé, en los primeros tiempos, del año 86, hace 40 años, para todo el tema de emprendimiento, y cuantas, sobre todo, cuantas empresas sobrevivían, de las que emprendían, y tal, por tentaje, yo recuerdo, que era, por tentaje, el 70% era un fracaso, a los tres años, y luego, no sé cuantos años era esto, entonces, hice un trabajo, para la Comisión Europea, y con los franceses, ahora estoy un poquito, nosotros participamos, de la manera que podemos, dentro de Navarra, hay un tema de emprendimiento, un enfoque en un emprendimiento, primero, mejorar, entonces, el CEIN, colaboramos, en la, yo voy a la Escuela de Ingenieros de Bayona, tiene un alto de PINIE, un libero de empresas, lo llevan muy bien, con la chica, nosotros ya fuimos a verlo, desde nuestra parte, y dijimos, oye, y para meter a empresas, pero, empresas de aquí, que colaboran en este tema, pero está complicado, todo el tema, de tax, de impuestos, y todas estas cosas, y tal, que, las abandonamos, esto es demasiado liado, pero el tema del emprendimiento, pues es, es un tema, yo ahora estoy, nosotros participamos, activamente, con el CEIN, que es el organismo de Navarra, y, somos paganos, quiero decir, ponemos un boleto de dinero, y nos obligamos a, a ser, a que nos puedan preguntar, los emprendedores, pues, de que, oye, que hacer, o lo que se entran, pero, lo llevan mis hijos, ya, no lo conozco ahora, así que, trabajé un tiempo, y me quedé por eso, que el 70%, fracasé, y había zonas, en que ese porcentaje bajaba, si se ponía en medios, y tal, pero, esto hace 40 años. Bueno, o sea, no me sé a ver, pero, esto, tú, el tener 10.000 empresas, o 10.000 clientes, es una atalaya, que te permite, detectar, qué sectores, y qué empresas, son realmente, donde estamos bien situados, cara a la innovación, y cuáles, podrías decir, que son los emergentes, así, agote pronto, en función de la experiencia, que tú tienes, y lo que, y los datos, que me dan exactamente. Y cuando te agarré una pregunta, no te voy a decepcionar. No creo en los sectores. Y he conocido, primero, me acuerdo que vino uno, que era, del CSIC, del que le están pidiendo, el madre hace 20 años, había el sector, primero era la electrónica, luego era la biología, luego era la informática, luego era, ahora vas a venir el hecho y tal. No creo en sectores, creo en proyectos. Lo tengo absolutamente convencido. O sea, creo en proyectos. Os voy a decir, mirad, os meteríais en un sector estil, ahora alguno de vosotros. Pues resulta que Invitex, es la empresa, si no estoy equivocado, volverte a economía, es un poquito flojo y tal. Y Titex es la cosa que más vale en España, y está en el sector estil, y es muy innovadora. Bueno, madera, algunos se meterían aquí en madera. Y Titex, Zapatones, bueno, yo leí la historia del Zapatones, leí otra vez la historia de Amancio Ortega, y estuve a punto, me invitaron una vez, a pasar unos días con él, cuando no era en África, y a veces, y esto es el Zapatones, que creó Ikea, viajaba, siendo millonario, viajaba siendo petulista, o sea, no tenía, porque tenía, claro, tenía que bajar el precio también, en la otra, en Ikea. Entonces, mi experiencia, después de esto, lo que existe son los proyectos. Puede haber proyectos en cualquier, fijamos, he dicho estos, que en el de las tortillas, que he visto antes de ahí, un chaval que ha salido de ser empleado de una empresa, y que hace 300.000 tortillas al día, y me dice, no, pero hace unas tortillas, que las vende, es el que vende a Mercadona, pero también está vendiendo a Holanda, y está vendiendo a Europa, y ahora, quiere atacar Estados Unidos, por eso hace una inversión, una inversión de 40 millones de euros, un chaval de 40, o sea, que estuve antes de ayer, o sea, y el, se llama, elaborados, naturales, a ver, con el nombre del hospital, pero, el que hace las tortillas de Mercadona, que le ve por detrás, y así, vende, dice, no fabrica, todos los días vende 300.000, claro, fíjate que lío, fabricar 300.000, sin distribuir por todo esto, entonces, perdóname que te esto, pero mi experiencia, es, es, que, en cualquier sector, hay empresas, muy innovadoras, ahora ha habido, por tanto tiempo, el ser que os he dicho, el caso es que ya, ha dicho la mujer, como se llamaba, un, un aspirador, destos y tal, ese aspirador, que se ha hecho ahora famoso, ha quitado los cables, y ha quitado los, los sacos, y tornes, que los sintacos, bueno, está vendiendo, en el tema, luego, alta, y luego, no pensar en la alta tecnología, saber que nosotros, no podemos estar en amor, no podemos estar en los nacederos, o sea, hay que tener que medirse, donde nos podemos meter, pero tampoco estar solo en la desembocadura, y, eh, he conocido, pues un, en el sector, aeronáutico, a Torres, que veía que estaba como, como una zapatería, ¿no? haciendo con, con mucho, mucho carcintero, y vengo, metiendo remaches en los aviones, del siglo XXI avanzado, tal, pues, digo, eso es lo que opino, creo en los proyectos, entonces, hay proyectos, he conocido en, en sectores, bueno, pues aquí hablo, de un sector, CINFA, que está aquí, el presidente de, de CINFA, conocí la empresa, yo, no, me sale 80, 100 personas, me han dicho, cada vez que le pregunto, va aumentando, me han dicho, ya son, los 1300, están los proyectos genéricos, también la CINI más D, entonces, y luego, que te vendan, y me digo, voy a la farmacia, y digo, pero esto, como puede hacer CINFA, que te vendan, un paracetamol, un paracetamol, la, la caja de un euro, dos euros, ocho euros, no solamente fabricarlo, ponernos en esto, y, 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 que hay que hacer, en la última, en la última medicina, la más avanzada, que lo he escrito, también es cliente IPRA, que es el primero que ha hecho la vacuna española, y tal, porque el ministro aquel se, bueno, no quiero decir, porque decía que iba a hacer la vacuna, pues, en los tres primeros meses, y tal, que la ha hecho es IPRA, tiene cuatrocientas personas en IMAXD, están en Girona, y dos mil personas, y viajarían, trabajaban para el sector animal, se han pasado a esto, y está reconocida por la Comisión Europea, bueno, pues ese está en un sector, en un sector para los animales, o sea, lo que veo son proyectos, entonces, esa es mi convicción, igual estoy totalmente equivocado, pero, yo desde aquel, del director del CSIC, cada, oye, que me llaman, ahora, quiero decir, cuando se pone un sector de moda, en las diecisiete autonomías, se crea un centro, un centro de electrónica, luego se mete al centro de biotecnología, luego se mete, diecisiete, diecisiete centros y sectores, lo que hay que hacer es, no sé si, no sé si hay más preguntas, pues, y si no hay, te voy a hacer yo la última, has hablado de que lo importante no son las ayudas, sino los proyectos, ¿no? sobre todo el éxito del proyecto, ¿cómo hacéis para involucraros en conseguir el buen éxito del proyecto? Claro, proyectos hay en guiles, cada uno es hijo de su baita y de su alma, ¿no? De distintos sectores, de la universidad, de la empresa, de fin, ¿tenéis especialistas internos suficientes para ayudar al éxito del proyecto? ¿Contratáis en concreto para temas específicos? ¿Cómo funciona eso? Nosotros no contratamos, pocas veces echamos mano, alguna vez yo he hecho así temas, no sé, recuerdo que me he trabajado mucho para la Comisión Europea, y una vez cuando vino el ecoácter pilori y tal, me mandaron un proyecto de decir, ¿lo apruebas o no lo apruebas? Ya era de alta de dos millones de euros, y entonces me tuve que formar con cosas estas, pero normalmente con la gente nuestra interna, nosotros analizamos el proyecto, lo que sí tenemos es, si no creemos, no entramos, porque nosotros vivimos del éxito del proyecto Breed, es un cliente y luego dice, ah, luego te dice, bueno, creo que es el tema, pero procuramos, en este momento tenemos más demanda que nos piden, y es que no tenemos, ya pastos tres meses, me dice, ya tenemos todos los proyectos cogidos, claro, tienes que hablar con los valores al cliente, esa es el especial, entonces, ese es un poco el tema de, nosotros creemos, los que saben del tema son las empresas, entonces nosotros lo decimos, primero, nos bajamos del número, nosotros lo que sabe es la empresa, nosotros entonces se evalúan tres partes, una, calidad técnica, ahí nosotros, porque sabemos, te puedes ayudar con la inteligencia artificial, pero decir, él, él, y luego, lo puedes contrastar, pero el que sale de esto es la empresa, o sea, el que sale de la empresa, yo les digo a todos los estos, antes, el que sale es la empresa, y ahí la escucha, y aprende, entonces nosotros decimos, si no hay una competencia técnica, en la empresa, o en el grupo, o en la universidad, que se pone, no podemos tirar para adelante con el proyecto, segundo, luego te dice, el esto, tiene que ver, la parte, ahora te dice, Europa, esto, se puede vender, qué calidad, se puede fabricar, o sea, la viabilidad del tema, y luego, todo el tema financiero, es decir, esto cuadra, están los componentes, de crear el consorcio adecuado, porque son estos, entonces, nosotros, no somos, no podemos ser especialistas, de todos los temas, que tenemos ahora, por decirlo, de la vacuna, de IPRA, ahora, nosotros a IPRA, pues los llevamos, muy bien, tenemos unas personas, y le hemos conseguido, mucho dinero, con proyectos, del tema, pero decimos, mira, tienes que ir, no aquí, dice, uno te contarte, y dice, mira, pita aquí, presenta este proyecto, y tal, no, oiga, dígame, usted, que va a hacer, voy a hacer esto, en este año, ahora, muy bien, tenemos estas posibilidades, déjeme que yo, por lo menos, luego, contrastar, qué le parece esto, tampoco, que nosotros tengamos la verdad, pero luego, lo que creemos es, que el que sabe, de los proyectos, es la empresa, nosotros, tenemos que ver, esa viabilidad, esa, ya vamos teniendo, teniendo, no, luego dice, cómo tenemos, tanto proyecto, por, por, esos, 10.000, los tenemos a la vez, no, lo que ocurre, es que en un proyecto europeo, por ejemplo, hay 10, entran 10, 10 empresas, 10 empresas, entidades, laboratorios, universidades, entran 10, y nosotros, conocemos al líder, y entran los 10, y los 10, claro, los metes, y les tienes que gestionar cosas, luego cambias otro proyecto, y entonces, esos 10.000, no están a la vez, sí que tenemos 2.500 a la vez, o 3.000, pero no los 10.000, porque luego, acaban un proyecto, y algunas empresas ya lo van a hacer, o no van a trabajar, con nosotros, nosotros, conocemos lo que es, o sea, tenemos ese tema. pues ya, vamos a ir terminando, bueno, dicen que innovar, es una actividad de riesgo, pero que el mayor riesgo, es no hacerlo, es no innovar, y también dicen que creatividad, es tener buenas ideas, pero innovar, es ponerlas en práctica, entonces, bueno, hoy esperemos haber puesto en práctica, buenas ideas, seguro que nos han dado algunas, y estamos, enormemente agradecidos, porque nos has abierto otro mundo, y otra forma, de ver las cosas, y además, con una trayectoria, empresarial, impresionante, y muchísimas gracias a todos, también por vuestra presencia, y vuestras aportaciones, y bueno, pues os convocamos para la próxima, y tú, contigo estaremos, pues siempre que quieras, ¿de acuerdo? Por su parte, eternamente agradecido, a esta invitación. Aplausos. Aplausos.